Hace tiempo que ya nada me inspiraba, nadie me provocaba inspiración Y de repente vi una hermosa mirada, Snyder Ruiz Bonita, se veía hermoso tener una cita, con esa mirada me conquista Y el día está echa mucha alegría, sonría Bonita, se veía hermoso tener una cita, con esa mirada me conquista Y el día está echa mucha alegría, sonría Yo soy de esos que no creo en las cosas del amor Pero apareciste tú y mi vida mejoró Sin pensarlo una chita conquistó mi corazón Tenía unos ojos claros Te juro que esa chica así brillaba, no sé cómo lo hacía pero ella te enamoraba También te conquistaba, con tus ojos te hechizaba Ay, en ella solo pensaba, en toda su hermosura mujer con mucha dulzura Sí, qué belleza de cintura, ay, parecía una pintura Qué bonita su ternura estoy sufriendo de locura Bonita, se veía hermoso tener una cita, con esa mirada me conquista Y el día está echa mucha alegría, sonría Bonita, se veía hermoso tener una cita, con esa mirada me conquista Y el día está echa mucha alegría, sonría Porque se ve radiante, ¿acaso viene de Marte? Solo busa conquistarme, es que, usted logra hechizarme Si, usted es una obra de Arche, me siento apenado, déjeme tomar su mano Caminemos juntos y vamos por un helado Le juro princesita que jamás yo la haré daño Tampoco yo la engaño, déjeme tomar su mano Hace tiempo que ya nada me inspiraba, nadie me provocaba inspiración Y de repente vi una hermosa mirada, la cual se arropa tocha mi corazón Hace tiempo que ya nada me inspiraba, nadie me provocaba inspiración Y de repente vi una hermosa mirada, Snyder Ruiz Bonita, se veía hermoso tener una cita, con esa mirada me conquista Y el día está echa mucha alegría, sonría Bonita, se veía hermoso tener una cita, con esa mirada me conquista Y el día está echa mucha alegría, sonría Yo soy de esos que no creo en las cosas del amor Pero apareciste tú y mi vida mejoró Sin pensarlo una chica conquistó mi corazón Tenga unos ojos claros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!